Bueno, che, contame lo de Belgrano, vaquita, al final no anduvo Belgrano. No, no, una tarde muy deficitaria desde el punto de vista futbolístico, una tarde nefasta, para decirlo en un término mucho más contundente, nada le salió al equipo de Cialiski, me parece que es la peor producción futbolística de Belgrano en mucho tiempo, en mucho tiempo, y ¿sabés qué es lo más doloroso para el público pirata? Acá está la adhesión del plantel para la justicia por Paola y por Martina, ¿sabés lo que es más doloroso? La verdad es que le ganó un equipo mínimo, según mi humilde punto de vista. Lo de Racing, él realmente deja mucho que desear. En un momento ni los propios jugadores de Racing... Pero empezó ganando Belgrano. Sí, empezó ganando con este gol del picante Pereira, asistencia de Pierre Barrio, que después se equivocó de una manera realmente grave. La pelota pasa por el término de las piernas de Lolo, ex-hombre de Belgrano, se ponía en ventaja, iban 8 el primer tiempo, y después, mirá, aparece Gustavo Pou. Esto, lo de Lema, el número 6 de Belgrano, una tarde realmente nefasta en la producción individual, una tarde para el olvido, no solamente de Lema, de Abel Daño, del propio Olave, que está contagiado por esta mala performance que tiene el sistema defensivo Belgrano, que en otras épocas era lo más fuerte que tenía el conjunto de Cienic, un equipo que defendía bien, con mucha concentración. Mirá, un centro que viene desde la izquierda de Milito, la quiere acomodar, Olave, y la baja para la cabeza de Ocuña, obviamente sin querer, la quiere sacar, y la cabeza de Ocuña que pone el 2 a 1 lo da vuelta a Racing y decía, ni los propios jugadores de Racing entendieron que podían haber dado vuelta un partido que se le había complicado. Mirá lo que hace Pierre Barrio, Lagarto. ¿Qué hace? Lo pisa a Bou en el piso. Se pone a discutir con el árbitro, era una falta muy común, obviamente, Pitana en uno de los pocos aciertos de la tarde, determina la expulsión de Pierre Barrio y deja a Belgrano con 10. Acá, en el segundo tiempo, lo del Ema se deja ganar en el forcejeo, en la cuerpeada con Gustavo Bou, obviamente, el hombre que anda derecho, que anda dulce para el arco, ha convertido 5 goles en poquitos días, viene de hacerle 2 goles a Boca, pone el tercero, se acababa el partido acá, el picante que lo insulta a Pitana, que reclama, también se gana la tarjeta roja, con lo que significa el picante Pereira para la estructura ofensiva, por lo poquito que genera Belgrano en los últimos metros de la cancha. Acuña decora el resultado, reitero, impensado para un Racing que en algún momento pareció que jugaba para Belgrano, porque dividía la pelota, la tiraba para afuera, erraba en los pases, estaba a punto caramelo para que Belgrano, con muy poquito, al menos pudiera acceder a la posibilidad del empate, cosa que finalmente no ocurrió, por impericia. Belgrano defiende mal, no tiene juego y genera pocas situaciones. Entonces, en ataque, una situación complicada, muy preocupante, por la que atraviesa el equipo que dirige, un gran tipo y un gran técnico como Ricardo Cielique, que me parece a mí, que está comenzando a transitar, me parece a mí, el último trimestre como técnico de Club Atlético de Belgrano. Bueno.